Música Me extrañarás como hace tiempo yo te extrañaba Recordarás la tarde aquella cuando te amaba Música Tú sabes bien que me pagaste con tus mentiras Música Y con amor yo te entregué toda mi vida Música ¿Y qué hiciste? Me cambiaste, te olvidaste por un tiempo de mí Y ahora vienes buscando cariño que con otro no pudiste sentir Música Y como dijo Diosito, ¿y sentirás? Música Que si tenías algún amor me lo dijeras Música Yo quise darte lo mejor de mis quimeras Música Lo que nos queda es soportar tanta tristeza Música ¿Y qué hiciste? Me cambiaste, te olvidaste por un tiempo de mí Y ahora vienes buscando cariño que con otro no pudiste sentir Música Y un saludo a mi Durango y pueblos que voy pasando Música Al municipio de Cuanas quiero cantar mi canción Música Pues me recibió en su tierra y me abrió su corazón Música Yo llegué desde mi infancia a este hermoso lugar Música De tierras no muy lejanas me trajeron para acá Música Yo crecí entre sus chilares rodeado de mucho amor Música Y sus árboles brutales alimentan mi ilusión Música Cuando mi vida se acabe yo quisiera descansar En los hermosos paisajes de este valle sin igual Donde sus tierras da frutos también hombres de verdad Música Música Por eso mi lindo Puanas te llevo en el corazón Música Porque en tus tierras hallé los amigos y el amor Música Por tus pueblitos queridos yo me he podido pasear Música Y conocer a esa gente que es sincera de verdad Música Música Sin olvidar a la joya que es un puro corazón Música Adiós mi villa Unión Puanas de Durango eres región Por donde quieras que vayas te llevo en mi corazón Y donde quieras que estés cantaré yo esta canción Música 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 Su carita era divina Su piel era terza y fina Y coqueto su mirada Música Era norteño su acento Gracioso sus movimientos Y meneadito su andar Música Las líneas de su figura Eran como una escultura Hecha con gran perfección Música Y de rompecorazones Sus ojitos dormilones Moraditos de color Música No quise hablarle de amores Porque dicen que es otro hombre Quien manda en su corazón Pero no es impedimento Pa' decirle lo que siento Por medio de esta canción Por medio de esta canción Música Música Preciosa su anatomía Que más bien me parecía Muñeca de aparador Música Y en mis locas fantasías Soñaba que fuera mía Desvariaba por su amor Música Y hoy mi corazón se empeña En soñar a esa norteña Aunque ella no sueñe en mí Música 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 No quise hablarle de amores Porque dicen que es otro hombre Quien manda en su corazón Pero no es impedimento Pa' decirle lo que siento Por medio de esta canción Música 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 Lágrimas brotaron de mis ojos Al saber que lejos tú te irías Hoy grande será mi sufrimiento Grande como el amor Que yo siento por ti Desde el primer día Música Música Hay coraje en mí Por ser cobarde Por no decirme que yo te quería Hoy para mí ya es demasiado tarde Y que no sé de ti Sé que sufres por mí Por ser cobarde Por ser cobarde Cobarde Todos dicen que soy Cobarde Que le teme al amor Y hoy pago y creces por mi amor Con sufrimientos Por ser cobarde Y no decir lo que yo siento Cobarde Todos dicen que soy Cobarde Que le teme al amor Y hoy pago y creces por mi amor Con sufrimientos Por ser cobarde Por ser cobarde Y no decir lo que yo siento Música Hay coraje en mí Hay coraje en mí Por ser cobarde Por no decirle que yo te quería Hoy para mí ya es demasiado tarde Y que no sé de ti Sé que sufres por mí Por ser cobarde 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 Todos dicen que soy Cobarde Que le teme al amor Y hoy pago y creces por mi amor Con sufrimientos Por ser cobarde Y no decir lo que yo siento Cobarde Todos dicen que soy Cobarde Que le teme al amor Y hoy pago y creces por mi amor Con sufrimientos Por ser cobarde Y no decir lo que yo siento Música Y un saludo Para toda mi gente que le gusta bailar Música 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 Y siganla bailando mi gente Puro paraíso Música 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 Y un saludo Para corra lejos raro Que me siga con ganas la banda Y la gente vaya abriendo cancha Como me amanecí de parranda Hasta miro la calle más ancha Hoy quiero cantar como Dios manda Música Un corrido al amigo a ver mancha Este amigo es nacido en Durango En el pueblito de Corralejo Él nunca se la anda recargando Juega siempre derecho y parejo Es feliz a un caballo montando O tomándose un trago de añejo Música En el cariño En el cariño reconocido Ha mirado por bastante gente Nunca el hombre ha sido presumido Pero amarra con el que se aviente Lo acompañan dos grandes amigos Ellos Ellos son Toño Borja y Chente Música Y como dijo a ver mancha Que me siga con ganas la banda Una col del caballo se mira Adornando siempre su cintura Las mujeres por mancha Las mujeres por mancha suspiran Unas pollas y algunas maduras Pero Abel se la lleva tranquila Si esta vida Si esta vida es tan solo aventura Conocido en piedras y acuña Canatlán y Vicente Guerrero No deja que ni un perro le gruña Ni que nadie le tumbe el sombrero Pa' sus broncas le bastan sus uñas No se atiene a las del compañero Cuando pierde una apuesta se aguanta Cuando gana no va un barronea Como nada ni nadie lo espanta Donde quiera tranquilo pasea A ver mancha el gallito que canta No con otros que cajaraquea Tu me has robado el alma y también el corazón Si no te tengo a mi lado yo perdé la razón Solo quiero que tu sepas que de amor me matarás Por todos esos precios que a mi vida tu le das Yo solo quiero que me digas porque me tratas así Si sabes que yo a ti te quiero y solamente pienso en ti Acabaste con mis sueños que realice para ti Y ahora hay tristeza que tu dejaste en mi Y yo voy sin rumbo pijo solo con mi agonía Esperando un regreso que ilumine a mi vida Yo solo quiero decirte que no te guardo rencor Yo solo quiero decirte que no te guardo rencor Si sabes que yo a ti te quiero y solamente pienso en ti Espero encontrar consuelo que acabe con mi dolor Y no pierdo la esperanza de encontrarme un nuevo amor ¡Nos vemos! EN ESTEان Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi este llanto La otra la olvidó cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Yo así abandono la mujer que a mi me ofenda Voy a buscar a otro amor que me comprenda La otra la olvidó cada día más y más Y así pensé chiquitita pero no fue tan fácil La abandoné porque me fue preciso Yo así abandono la mujer que a mi me ofenda Voy a buscar a otro amor que me comprenda La otra la olvidó cada día más y más La otra la olvidó cada día más y más La otra la olvidó cada día más y más La otra la olvidó cada día más y más Yo soy mexicano porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que a alguno no le cuadra y dispense No soy valiente Aún soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atrancado Por las mujeres me retosa el corazón Y son mi orgullo mi pistola y mi caballo O al mexicano solo callo mi pasión Y a su navaja tuvo todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Me siento libre soy como el águila real Vivo en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de a dos no soy muy leal Porque jamás me han gustado las altaduras Ahora mi banda que se escuche el saxofón Echese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo a Guerrero y Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Ya me despido ya me voy a Caratlan Pueblito me da manzanas en el solar Y hasta me sueño quineando mi al azar Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar